Hola, yo soy Mayurichin y soy parte del EMDURLUS en Movimiento de Unidad y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos según corresponda. También recordamos que tenemos las transmisiones de cada sábado en vivo en punto de las 8 de la noche o la Ciudad de México en donde les damos mensajes de sus ángeles, de los maestros ascendidos, de almas en ausencia, de sus mascotas, de su cuerpo biológico. Recuerden que el propósito de esto es ayudarles a resolver una situación que tengan, ayudarlos a dar un paso adelante en su camino de conciencia, en unificación. Así que los invitamos a que nos escriban vía inbox a través de la página de Facebook de Mensajes del Corazón. Escríbanos un poco acerca de su situación y qué pregunta les ayudaría a dar un paso adelante. Sean abiertos, cuéntenos qué es lo que está pasando, cómo se están sintiendo, qué cosas están involucradas y la pregunta que les ayudaría a resolver esa situación. También si quieren decir a quién se la quieren hacer en específico, también lo pueden hacer. Y ahora vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana. Será de Arcángel Gabriel. Dice, yo soy el comunicador por excelencia. Hay muchos aquí quienes tienen una misión de comunicación. La comunicación es muy importante, no solamente para hacia otros, sino hacia sí mismos. Qué tan honestos son con ustedes mismos, qué tanto comienzan a compartir, qué cosas se dan cuenta que tienen ustedes en su interior y lo comparten con los demás. Recuerden que todo va partiendo siempre desde ustedes en unificación y desde ahí pueden hacer la diferencia para otros. Es necesario que cada uno exprese su don, que se haga uno con la divinidad, con esa parte en donde se siente seguro, donde se siente completo. Y ya que se hagan uno, ya que estén en unificación, es necesario que comiencen a expandirse. Hay mucho que pueden ayudar a otros a través de su estar en el mundo, pero que tan comprometidos están para ello. Hay muchas situaciones que quizá les llamen la atención, que acallen la voz interna y los hagan escuchar demasiado al exterior. Yo les recomiendo, les pido que se vayan hacia adentro, que acallen la voz del ego, de la separación, de todo lo que permanece afuera aparentemente separado de ustedes. Hagan un esfuerzo para unificar todo, para unificarlo dentro de ustedes y desde ahí darse cuenta de quiénes son. Hay mucho camino que ya han andado, pero no sería más fácil ver que ya todo está hecho. Comenzar con esta unificación y desde ahí comenzar a avanzar, a dar lo mejor de cada uno, a darse cuenta de todas las cosas que pueden compartir. Hay mucho que cada uno puede hacer para los demás, pero ¿qué tanto están dando? ¿Qué tanto están permitiendo que las cosas se expresen? Que el mundo comience a desvanecerse ante ustedes. A cada paso hay muchas luces que pueden ir alumbrando su camino. Es necesario que cada uno muestre la luz en sí mismo para que otros vibran de la misma manera y se reconozcan entre sí. Vayan ajustándose a estos nuevos cambios. El tiempo es de apertura, de conciencia y de darse cuenta de quiénes son ustedes mismos. Es necesario que vayan felices, que vayan abiertos, suelten todas las expectativas y dense cuenta de quiénes son realmente. Ese es un paso muy importante y necesario para todos. Es el mensaje de Arcángel Gabriel. Espero que lo pongan en práctica. Me parece que está muy interesante. ¿Qué tanto se creen divinos? Y qué tan listos están para poner sus dones al servicio, para comenzar a brillar. Ya no es tiempo de cargar con culpas ni con juicios, ¿no crees? Es momento de resolución y de comenzar a entrar en servicio, no solamente para sí mismo, sino para otros. Esa es la invitación. Ya cada quien sabe si lo toma o no. Ya cada quien le llega su momento y la manera en que lo desea hacer, ¿no creen? Y ahora vamos a seguir con la meditación. Pero antes los invito a que visiten nuestra página de dreams.soloelamorreal en Facebook, en donde tenemos estas pulseras, también hay colishes, tazas, libretas. Y todos estos objetos están empoderados y los hacemos con mucho amor y con la intención de ayudarlos a dar un paso adelante en su camino de conciencia. Los ayudamos con un propósito específico. Puede ser amor, abundancia, paz, salud o lo que ustedes crean que requieren en este momento y que les podemos ayudar. Estamos a su servicio. Escríbanos vía inbox para pedir mayores informes. Y estamos en contacto y en servicio. Ahora sí vamos a seguir con la meditación guiada por Arcángel Gabriel, quien dice que es momento de comenzar a contactar con el conocimiento que ya es en cada uno. Dice que cada uno tiene gran conocimiento de vidas y debe de comenzar a contactarlo. Es sencillo. Muchos creen que es complicado porque no recuerdan nada de manera clara, pero cuando dejan de ponerle tanta atención al mundo, a las preocupaciones y a las necesidades que creen que se tienen, comienzan a ver que las cosas cambian, que todo se va a ir manifestando de maneras diferentes. Ahora sí prepárense para la meditación. Pónganse en un lugar cómodo. Pueden estar recostados, sentados. Recuerden no cruzar manos ni piernas ni pies. Es necesaria la apertura. Si están listos para recibir, dispónganse a ello. Ábranse realmente de corazón, que es lo que se requiere en este camino. Relájense, tomen tus respiraciones profundas, cierren los ojos, concéntrense en su respiración, visualicen cómo están rodeados de una esfera de color azul fuerte, con la protección de Miguel. Siéntanse rodeados de seres de luz, de ángeles. Siéntanse seguros, siéntanse acompañados. Este es su momento, este es su espacio. Conecten con su paz, conecten con su divinidad. Ese es el paso necesario. Vayan soltando cualquier pensamiento que no tenga que estar aquí y ahora. Visualicen cómo el aire entra a través de su cuerpo. Lo recorre todo. Es de color violeta y transmuta todo. Vayan soltando. Vayan relajándose. Vean cómo desde su coronilla comienza a entrar un tubo de luz que viene desde lo más divino, desde lo más amoroso. Esta luz, el único propósito que tiene es ayudarlos a contactar con su ser divino. Comenzar a recordar por qué están aquí. ¿Qué paso es el que requieren dar? ¿En dónde están poniendo su felicidad? Dense cuenta. ¿A qué le están poniendo atención? ¿Qué es lo que están validando? Vean con certeza. Veanse con amor. Sientan cada parte de su cuerpo, cómo se va expandiendo, cómo las células dentro de sí mismo se van expandiendo, se van encendiendo, como si fueran pequeñas chispas de luz que van tocando diferentes partes de ustedes. Cada esquina, cada parte de su cuerpo se va llenando de esta luz, de esta intensidad, de este amor. Vayan expandiéndose desde la célula más pequeña. Vayan expandiéndose hacia tocar al mundo, a Gaya. Háganse uno con la naturaleza, con los animales, con los seres puros de este planeta. Visualícense en una gran esfera dorada. Y desde ella, vean cómo está lleno de símbolos, hecho de luces, como si estuviera tatuado dentro de la esfera. ¿Qué es lo que alcanzan a percibir? ¿Qué es lo que sienten a ustedes? Llévenlo hacia el corazón. Lleven esta certeza, esta seguridad. A cada paso, visualícense dorados. Visualicen esta esfera que los envuelve. Y ustedes vayan expandiéndose. Expandan esta luz. Expandan su paz, su certeza. Decrétense desde el yo soy. Yo soy luz. Yo soy paz. Yo soy amor. Yo soy abundancia. Y visualicen todo lo que pueda estarlos rodeando. Aquello que les ayude a recordar su divinidad y la misión, la actividad o qué los acercaría al servicio más alto, con el propósito más alto. Permanezcan en esta esfera de color dorada. Observen cómo se sienten. Qué ideas les llegan. Qué certezas tienen. Vayan en paz. Vayan en amor. Recuerden que en cualquier momento pueden regresar a este espacio, a esta sensación de plenitud, de paz, de amor. Están seguros, están acompañados. En cualquier situación, siempre es así. Pueden permanecer en este estado. O si están listos, pueden irse haciéndose conscientes de la aquí y de la ahora, a través de la respiración. Tomen tres respiraciones profundas. Y cuando estén listos, pueden abrir los ojos. Espero que les haya gustado, que les haya servido sobre todo. Que comience cada uno a recordar lo que ya es tiempo. Y lo que no, poco a poco se dará. No se preocupen. No hay prisa. Así que vayan haciendo paso a paso. Eso es importante. Que cada uno comience a hacer lo que ya se le ha indicado de una o de otra manera, a través de mensajes o a través de situaciones que se están dando en su vida. Recuerden que todo lo que pasa en el mundo es por algo. Toda situación que les sucede indica algo. Solamente es cuestión de poner atención y de actuar en consecuencia. Espero que todo esto les ayude para dar un paso adelante en su camino de conciencia. Lo recuerdo que también tenemos nuestra página de lemdo.info. En donde tenemos varias canalizaciones. Está el compilado de estos videos. Canalizaciones, meditaciones. Oráculo de Ángeles con Lucía. Oráculo de Ángeles con Roxángel. Decretos con Lucía. Y también hay algunos escritos. Que poco a poco vamos a ir sumando más. Que somos varios compañeros de lemdo quienes los preparamos. Que esperamos que les guste ya que está para ustedes. También les comentamos que ya vamos a abrir una opción de... En una página que se llama Patrons. Les vamos a aceptar si ustedes gustan alguna donación que nos ayude a continuar con este servicio que hacemos con todo gusto. Ya que surgen varios gastos en la creación, en la edición de los videos, los programas, todas estas cosas. Y también se nos ha indicado que ya es momento de comenzar a acercarnos a otras ciudades. Así que si ustedes están interesados en apoyarnos de manera económica en lo que esté dentro de su posibilidad. Estamos abriendo esta posibilidad, esta página. Ya les estaremos dando más información. Solamente se los comento. Y si no está dentro de sus posibilidades, no se preocupen. Que las canalizaciones, los grupos siguen abiertos de manera gratuita. Si quieren otra manera de compartir con nosotros, está esa posibilidad. Pero lo iremos platicando con más tiempo. Yo soy Mayurichi y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós.